Durante todas las navidades los más pequeños de la casa pueden disfrutar del pin que está ubicado en el back. En el toro de ahí y en las barracas de afuera. ¿Cuál es lo que más te gusta? Los coches y lo de la cúpula. Lo del trase que hay afuera. Lo que más me ha gustado ha sido los videojuegos y esto, los cards. Yo ya sé conducir porque mi cumpleaños los celebré este año. Oye, ¿te gusta mucho el fútbol? Sí. A ver, ¿de qué equipo eres tú? De la amistad. ¿Todavía no te he visto que hayas metido ninguno? Ya, porque es que hay que tener mucha puntería. Queríamos montarnos en ese y nos hemos montado y está muy guay. ¿Qué haces, de portero o de jugador? Las dos cosas. ¿Qué te gusta más, ser portero o jugador? Portero. No me puedo creer que no te hayas mareado. No, no marea. Bueno, a ver, ¿qué me cuenta a mí? ¿Qué tal cayendo por esa rampa? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Os ha gustado mucho? Sí. ¿Para repetir entonces? Sí. ¿No? ¿Y habías hecho más veces? O sea, que tú ya sabes. ¿Esto es lo que más te gusta? ¿Del fin? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta a ti el deporte? Vamos a ver cómo subes. A ver, explícame qué estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer ahí? Pues tapar las grietas. Veo que tienes muchas. Sí. ¿No te da tiempo con todas o qué? Bueno. Encima no te estoy entreteniendo, ¿no? Sí. ¿Qué tal ahí arriba? ¿Te hacías multi-sportes chico? ¿Va a querer caerse? Sí. ¿Es la primera vez que te montas en todo lo de esos? No, ya me había montado. Sí, ya he montado antes. ¿Ah, sí? ¿Y qué te hacía el monitor? No, me ha aprovechado mucho. Me ha tirado pronto. ¿Ha aprovechado igual que eres más mayor que los que tienes por delante para darle más poder? Sí. ¿Qué te hacía el monitor? Sí. ¿Qué te hacía el monitor? Sí. ¿Qué te hacía el monitor? Sí. Si saltas encima de este, de como especie de almohadilla y luego, si saltas, el aire hace que salte el cohete. ¿Cómo juntas las piezas? Con agua. ¿Con agua? ¿Y es un pájaro? Sí. ¿Y de qué te has pintado la cara? De balma. Es la casa del sueño. ¿Sueñanos? Es una casa que he hecho una muralla y un tobogán gigante dentro. ¿Y cómo has juntado las piezas? ¿Cómo se hace esto? Pues lo mojas un poquito en un trapo con agua y las pegas. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer esto? Pues, vale. Esto que vaya bien, que no se vaya flipado. Que se quede la torre de Ifel bien plantada, ¿no? ¿Y a ti qué te ha costado más? Pues que se mantuviese sin tocar el suelo para que partiese como más en un 3D. Soy medio el pollón de estudios. ¡Pollón! Un agujero saltando y después me ha tirado de un tobogán saltando que da más vueltas que vueltas. ¡Los hinchables! Un agujero saltando y después me ha tirado de un tobogán saltando que da más vueltas que da más vueltas que da más vueltas que da más vueltas que da más vueltas. Sí, muy bien. Habrá que verlo. Bueno, aquí es fácil, ¿no? Porque el recorrido es muy pequeño. Aquí igual no es. ¿A buena vista? En un coche de verdad es que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!